Si se dice que son reglas Pues si, pero ahorita Muchísimas gracias Te vi Diana, te vi Muchísimas gracias por haber estado presentes esta hermosa tarde Entre un líbrido de María Escarlata y Ana Banta Pues vamos a ir con el castigo Ya me cambiaron el bajista Es que ya vi para qué sirve el paliacate, güero El paliacate está en María Escarlata y cuando su loguito está en Ana Banta Entonces eso me confunde Aunque sea, póndelo aquí Ándale, ahí Ya, así ya Esa la calma Ya le dio pena, ¿ya ves? ¡Hola! ¡Hola! Ahora sí nos vamos De verdad, muchas gracias Si ahorita alguien gusta una firma o foto vamos a estar de aquel lado Muchas gracias Nos vemos muy pronto Están pendientes Vamos a hacer un acústico por ahí a finales de junio para que estén al pendiente de Facebook Este, Sorkin, esto no lo hace normalmente Otra vez Esa es la canción que lo que dirá de nuevo va Miren He buscado, después de hacerme el favor de tus temores En mi caño, me sigo buscando, me voy a gloriar Con una lluvia fría, me voy a morir, me voy a comenzar He encontrado vacía la noche, con temas de acercar en la alma mía Estaba más fecha, incompleta y vacía En mi caño, en mi corazón, con frío se lo ves Te haces que todo mi cuerpo te sientes En mi caño, en mi caño, en mi caño, con frío se lo ves En mi caño, en mi caño, en mi caño, en mi caño, con frío se lo ves Ah, ah, uah, uah, uah Y yo, 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 yo. Y yo, 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 yo. Y yo, 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 yo. Y yo, 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 yo. Y yo, 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 yo.